El multijugador ha sido uno de los elementos que ha unido a muchísimos jugadores, en especial reunir a tus amigos para jugar maratónicas partidas de videojuegos, ya sea desde consolas como la Nintendo 64 con el que podías jugar títulos de hasta 4 jugadores y jugar varios títulos de manera competitiva, hasta la época actual en que, gracias a internet, esto haría posibilidades para que puedas jugar con millones de personas en todo el mundo, poder conectarte a jugar con tus amigos sin necesidad de reunirte en tu casa. A pesar de que el multijugador ha traído muchos momentos divertidos y buenos recuerdos a los jugadores, lo cierto es que también ha causado miles de problemas, como enojos, peleas e inclusive romper amistades. Existen videojuegos que han destruido amistades a través de los años, pero en esta ocasión analizaremos un elemento de estos juegos que es el principal causante de dividir amistades, y este es el caso de los ítems. Y es que existen ítems tan injustos, tan chetados o inclusive tan preciados que muchos jugadores pelean por ellos o te odiarán por el simple hecho de utilizarlo en la partida. Y el día de hoy analizaremos 6 de los ítems que han destruido amistades en los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Número 6 Power Ups y Vehículos de Metal Slug Sin duda que la serie Metal Slug ha sido uno de los mejores Run and Goon de los videojuegos, en el que con la distinta variedad de armas y los diferentes vehículos que encontraremos en el juego, deberemos de derrotar a generar Morden e impedir sus perversos planes. Pero uno de los puntos más atractivos de estos juegos es la posibilidad de jugar de a dos jugadores y aventurarnos por los distintos niveles. Lo cierto es que muchos de nosotros hemos hecho un buen equipo con nuestros amigos, ya sea al eliminar a los enemigos, como utilizar tácticas y estrategias para no morir y terminar el juego, volviéndose un gran dúo dinámico. Pero admitámoslo, este trabajo en equipo se va al caralio cuando en el nivel aparecen algunos ítems de armas o algún vehículo. Y es que muchas de las ocasiones, al solo salir un solo Power Up como la Heavy Machine Gun, Rocket Launcher, Shotgun, entre otros, tú y tu amigo competirán y se pelearán como locos para ver quién agarra el Power Up y tener el arma más poderosa para combatir a los enemigos. O el peor sacrilegio de todos, que al jugar al cooperativo y al morir, antes de reaparecer de nuevo, el juego te da un Power Up que es para ti por haber muerto, pero que tu amigo, al ver que demoras en entrar a la partida, aprovecha y te roba el Power Up, causando cientos de peleas y golpes durante la partida. Y si hablamos de los vehículos, ni de locos, son los peores, son los que al ser mucho más limitados, tú y tu amigo, se peleaban por saber quién se subía arriba del vehículo, y en la mayoría de las ocasiones, destruían el vehículo bien rápido porque tu amigo o tú, eran bien noobs con el Metal Slug, y de esta manera, dando sentencia de muerte para que tú y tu amigo, ya no vuelvan a jugar juntos este juego. 5. Energy Sword de Halo Sabemos que en Halo, las habilidades de los jugadores son muy importantes a la hora de jugar multijugador, más si tomamos en cuenta que si aprendes la habilidad de cada arma, te podrías convertir en el amo de la partida. Pero a partir de Halo 2, Bungie agregaría un arma que aunque es muy llamada por la comunidad, es uno de los ítems más odiados si sufriste una muerte por causa de esta arma, en especial si esto te lo causó un amigo. El Energy Sword de Halo es una espada de energía la cual es considerada como una de las armas más poderosas del juego a corta distancia, y es que para poder sacar el máximo provecho de esta arma, era necesario acercarte a tus amigos de manera sigilosa, y utilizando la habilidad especial de la espada, esta podía matar a cualquier jugador de un solo golpe, volviéndole un arma muy chetada, y del que si tú veías algún amigo con esta arma, mejor corrías antes de que te atacara, más si tomamos en cuenta que esta arma te hace ganar algunas habilidades como el hecho de atacar rápido, o inclusive si saltabas o estabas en el aire y presionabas el botón de ataque, la espada te permitía hacer un ataque tan rápido te de dirigido que ni siquiera te daría tiempo para reaccionar, como si el jugador usara auto aim. A pesar de que si sabías usar esta arma te convertías en un pro, las desventajas y lo OP de esta arma, hizo que tus amigos te odiaran hasta la muerte, por no querer usar armas y solo querer encajarles a tus amigos tu cochina espada, ¿a poco no? Número 4 Burro de concreto de la saga Worms Es considerada como una de las armas más poderosas de este juego, es una especie de estatua con la forma de un burro de un tamaño considerablemente gigante, es un ítem muy escaso de utilizar, pero al momento de usarlo en batalla, este puede caer en cualquier zona del mapa, aplastando toda esa zona a su paso, mientras escucha el rebuznar de un burro. Si existen algunos jugadores encima de este objetivo, el burro los aplastará arrastrándolos hasta el fondo del escenario, aunque en la mayoría de los casos, por el potente daño que causa este ítem, provoca que mueras más rápido de lo que piensas. Si por alguna rara ocasión, el burro de cemento no te aplasta hasta el fondo del mapa, este activará un potente explosivo, destruyendo una gran zona a su paso, y si no fuiste afectado por el peso del burro, la explosión podría dañarte a punto de quitarte mucha vida. Por el simple hecho de ser un arma que pueda abarcar a varios jugadores en pantalla, esto provocará que tus amigos te oíen a muerte por utilizar este ataque tan cobarde. Número 3 Martillo de Super Smash Bros. Este ítem tiene su origen en el videojuego Donkey Kong para arcades. Es un martillo gigante el cual es uno de los ítems que tanto tendrás cuidado con el jugador que lo agarre, como querrás obtenerlo para destruir a todos sus enemigos. Y es que el martillo, al momento de usarlo, posee tanto poder que rompe al personaje al momento de usarlo. Cuando el jugador logra agarrarlo, comienza a sonar una música muy similar a cuando Jumpman agarra el martillo en el primer Donkey Kong, y moviendo el martillo de una forma peculiar comenzará a mover el martillo y atacar a cuantos enemigos se crucen en el camino. Lo más odiado de este ítem es la cantidad de daño que puede provocar, ya que con dos o tres impactos que te provoque el jugador que posee el martillo, son suficientes para subir tu barra de daño a rojo o sacarte fuera del escenario. Y si estás jugando de cuatro o hasta ocho jugadores, este martillo puede sacar a todos los personajes de una sola ronda, quitándoles una vida, o dándole más ventaja al jugador. Y aún utilizando las habilidades o los bugs más chetados de este juego, va a ser inútiles contra este objeto. Junto con los personajes chetados, este es uno de los motivos principales por los que los amigos que usaban este ítem, o recibían golpe de tus amigos, o de plano, se ganaban el odio de todos por aprovecharse de este martillo poderoso. Número 2 Botiquines de Left 4 Dead Es un ítem que verás muy a menudo en todas las partidas, tanto en la primera como en su segunda entrega de Left 4 Dead. Debido a que en este juego no existe la capacidad de autoregeneración, este ítem, como es obvio su función, permite regenerar la vida de tu personaje un 80% y seguir en batalla, y será un ítem muy importante en tu kit de supervivencia, ya que la mayoría de los zombies, en especial los zombies especiales, más del 90% de los casos, sus ataques, o causan esta kill, o quitan la mayor parte de la vida. El problema con este ítem, radica en que es muy escaso, y el hecho de que los 4 jugadores de la partida necesiten este ítem cuando andan con la vida baja, hace que se repartan o utilicen el botiquín para ayudar al más herido y necesitado. Pero esta regla se va por el retrete cuando juegas el multijugador con amigos o en línea, ya que como si de carroñeros se tratasen, los jugadores tratarán de agarrar los botiquines que se encuentren en el mapa. En múltiples ocasiones, pelearán con los demás jugadores para tener este ítem y así asegurar su supervivencia. En la mayoría de los casos, ocurrirá que tus compañeros estarán con poca vida o casi muriéndose, pero estos jugadores, de una manera tacaña, no querrán darte su botiquín, usándolo en tu cara presumiéndote que él podrá seguir con vida volviéndose el más odiado de la partida por ser tacaño, causando que o ya no vuelvan a jugar con este jugador, o de plano quieras partirle la cara por andarse robando los botiquines y usándolos para él al momento de luchar contra los zombies. La katana está borrota. Oh, no me lo creo, hay un botiquín, chiquillo. Nooo, ¿en serio ahí? ¡No! 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 ¡Hasta luego! Número 1 Campana debut de Mario Party 2 y 3 En definitiva, uno de los ítems más odiados de todos los videojuegos multijugador y del que no solo ha causado peleas entre los jugadores, sino de plano, la persona que compraba o obtenía este ítem era hombre muerto entre tus amigos al momento de jugar este juego. Y es que si ya de plano en la saga Mario Party uno de los personajes más odiados de toda la saga es Boo, el cual al momento de llegar con él causaría la perdición de la partida. Ya que este NPC tiene la habilidad de por una módica cantidad de monedas, podía robarle cosas a los jugadores, desde monedas hasta lo más odiado, que te roban una estrella por 50 monedas, convirtiéndote en el jugador más odiado y buleado de la partida. Si ya de plano para conseguir los beneficios de este personaje era una odisea y un recorrido de varios turnos, los cuales solo muy pocas veces pueden acceder a este personaje, solo imagínate el hecho de que exista un ítem que te permite ir directo con este fantasma donde quieras, cuando quieras y cuantas veces lo desees, convirtiéndote no solo en el más odiado de entre los amigos, sino que sea su nombre muerto, tan muerto como el corazón de ella. Amigas y amigos, les presento la campana de Boo de Mario Party 2 y 3. Este objeto lo podemos conseguir en la tienda de Bowser Jr. durante el tablero, o en otros casos, al ganar los minijuegos de los ítems. Gracias a este ítem y usándolo en turnos muy avanzados, puedes utilizar la habilidad especial de esta campana, la cual, afortunadamente, permitía que Boo fuera directamente al lugar del tablero donde estés. Y después de esto, enviar a este personaje a robarte tus monedas o tus estrellas, lo cual, el primer lugar de la partida va a querer verte en el infierno o que tus amigos te agarran a controlazos o almohadazos y volviéndote el jugador más odiado de tus amigos. Sin duda, el ítem que ha destruido amistades en los videojuegos. I keep forgetting yours. No, steal from Nick, because he has a lot of coins. Steal a star from CJ, because he has- Steal a star from Nick, because he has more coins. Steal a star from CJ, that way you'll be ahead of me. Steal a star from Mario. CJ has two stars. Yeah, Mario has one. I HATE YOU! WHY WOULD YOU DO THIS TO ME?! HEES!! That's what you get for stealing my star from. I DIDN'T STEAL IT! He sniped him. What's your name? WUHUHUHUHUHUHUHIT! Start with a c. Start with a g. Start with a z. Nothin' nasty now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!